Gente saludos este es Marvel Icon 12 una vez más y hoy tenemos otro unboxing video. Como les dije el jueves pasado, perdón como les dije el martes pasado que el jueves me llegaba una caja. La razón era porque no había hecho el video es que estuve bastante ocupado con motivos de la familia pero bueno hoy estamos aquí y estamos bien emocionados. Tengo que darle un pequeño este saludo a mi amigo Anthony en California que esto fue un negocio que hice con él así que un saludo a Anthony un abrazo Anthony es uno de mis amigos en el mundo de coleccionar desde hace yo creo que desde el 2012 así que nada Anthony un saludo y nada pues vamos a ver que me llego. Ok, ok. Ahí vemos la caja bien cubierta bien chévere. Quitamos el papel y la figura que llego es Toy era de mecánico o mejor conocido por todos nosotros como como cable. So Diego can you get a little closer and get the box? Hoy mi hijo me está ayudando con hacer el video así que shout out a Diego por helping out today. So you guys can see the box. Ahí ustedes ven la caja bien bonita. Para hacer Toy era pienso que es una caja que está bien bonita el detalle. Este, ustedes ven a los lados dice Toy Era, Dice de mecánico, One 6 collectible. Esta está bien bien bonito así que nada vamos a chequear la caja por dentro a ver este como está todo. Ok, entonces este como les decía vamos a abrirla. Esta parte se levanta aquí. Ya esta parte la habíamos enseñado. Como ustedes ven aquí tiene pues todas las, los warnings la gente que lo hizo. Este Toy era, todos los los copyrights y todas esas cosas. Esta bastante bonita la parte del frente de la caja. Entonces este pues seguimos aquí. Algo que me llamó mucho la atención es que tiene la forma de un osito. El osito que ustedes todos saben que es de la hija de Cable. Si ustedes vieron la película ustedes entenderán la historia de que se trata el osito. Y entonces tiene como un modelo como tipo como cibernético. Ustedes saben que Cable es un hombre que es mitad humano. mitad cyborg. So toda esta parte de aquí es como un tipo cibernético. La parte de atrás dice de mecánico. El DNA mutante. Está bien bonita de verdad que Toy Era hizo un buen trabajo este con esta caja. Entonces pues esta parte se levanta para arriba como un tipo de caja de zapato. Y entonces aquí vemos este la figura. Vamos a sacar esto de aquí. Esta parte ya la chequeamos. Y aquí vemos la figura. Una de las cosas que les tengo que decir es que esta es la versión estándar. No es la versión que es exclusiva. Hay dos cosas diferentes de la versión exclusiva y la versión estándar. La versión exclusiva te trae dos ositos. Uno que está sucio como este. Ustedes ven que este está todo como quemado por el fuego. Y trae dos osito como quemado por el fuego. Y trae otra versión que está limpio. Y entonces la versión exclusiva trae la maquinita para viajar en el tiempo. El travel device. Y este no lo trae. Pero bueno. Vamos a seguir chequeando la figura. Para que ustedes puedan ver todos los detalles y todos los accesorios que tiene. Ok. Otra cosa que tengo que mencionar al respecto es que esta figura tiene un montón de accesorios. Vamos a enseñarles ahí la cara de Josh Brolin haciendo el papel de Cable. Y creo que Toy Era hizo un buen trabajo con esta cara. Con este sculpt. El detalle está muy bien hecho. Ustedes ven ahí las cicatrices en la cara. Vamos a ver si lo puedo. Este. Es ahí perfecto. Creo que hicieron un buen trabajo al parecido de Josh Brolin. Y vamos a sacar la figura de aquí. Ahí ustedes lo ven. Está bien, 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 bien bonito. La figura. Vamos a. A sacarle esto de aquí. Ahí viene con el brazo mecánico. Vamos a sacar estas cosas de aquí. Y ustedes ahí lo ven. Toy Era Cable. O Toy Era de mecánico. Está bien, bien, bien bonito. Ustedes ven ahí el detalle en el brazo. Este. El detalle pues en la ropa. Las manos. El pantalón. El pantalón le quedó como un poquito grande. Pero bueno. Este. Yo creo que el trabajo que hicieron. Ahí ustedes ven las botas. El trabajo que hicieron. Este. Está bastante bueno. Ahora. Otra cosa que les tengo que decir al respecto. Es que. Ustedes saben que. Si uno compara estas figuras con Hat Toys. La calidad de Hat Toys siempre va a ser muy buena. Así que. La figura es muy buena. Les tengo que decir que viene con muchos accesorios. Viene con muchas armas. Ahí ustedes ven todas las manos. Todos los accesorios que se le ponen a él en la ropa. Pero si uno lo compara a la calidad de Hat Toys. Hay que decir que la calidad es un poquito menos que Hat Toys. Entonces ahí está el stand. Que dice de mecánico. Estos stands son bastante grandes. Que a la hora de poner en display. En display se hacen un poquito incómodos. Pero. Pero creo que Toys era. Hizo un buen trabajo con la figura. Entonces este. Ya ustedes vieron todas las manos. Y los accesorios. Y ahora aquí están este. Todas las armas. Ahí ustedes ven este. Tiene diferentes este. Pistolas. Tiene el chat con que él usa en la película. Cuando él llega a la cárcel. Donde está Deadpool. Y el nene gordito. Y entonces tiene el rifle. De. Que usa cable prácticamente en toda la película. Y una de las cosas de este rifle. Es. Que en la espalda. Él tiene un imán. Y este rifle se le pega a la espalda. Como ustedes ven. Ahí el rifle. Se le pega a la espalda. Porque tiene un imán. Creo que es un trabajo bastante bueno para. De Toy Era. Creo que de un 1 a un. A un 10. Tal vez le puedo dar a la figura. Un 8. Porque como les digo. En calidad. Todavía ellos no se comparen a Hot Toys. Pero en si la figura es muy buena. Esta es mi tercera figura que yo tengo de Toy Era. Tengo a Magneto. Tengo a Cyclops. Y ahora. A Cable. Y nada. Estoy bien contento con la figura. De verdad que la quería. Porque era parte importante de la película número 2 de Cable. Así que nada muchachos. Esto es simplemente un unboxing. Prontamente voy a estar haciendo una review completa de la figura. Espero que les haya gustado el video. Este es Marble Icon 12. Un saludo a todos. Y nos hablamos después. No. ¡Gracias! Gracias por ver el video.